Muy pero que muy buenas banda hermosa, ¿cómo están? Yo soy Marante, este es nuestro canal bandita de mi vida y yo desayunando porque es muy temprano en mi país, son las 7 y media de la mañana a esta hora yo arranco a grabar la cuentita del viejo sabroso y hoy tenemos un capítulo muy especial antes que nada tengo dos cosas para contarles, la primera, link en la descripción tienen Discord el Discord actualmente hay un concurso activo, un concurso de dibujo si vos dibujas, estamos pidiendo que hagan un dibujo virtual sobre mi, sobre mi cara, mi face para el logo del canal, el dibujo que más le guste al diseñador mío va a ser el futuro logo del canal lo va a hacer con un diseño todo y va a incrustar su dibujo ahí no solo eso sino que el dibujo ganador obviamente le voy a cargar Robux en su cuenta así que link en la descripción, tienen el Discord de la comunidad, se unen al Discord y el dibujito que hagan lo cargan donde dice dibujo sobre Maranto segundo anuncio, el viejito sabroso estuvo jugando en los servers de la comunidad estuvo jugando en los servers de la comunidad y logré sacar los objetos salió el Raider Secret Village, me ayudaron ahí los pibes que estaban jugando en el server de la comunidad y logré sacar cuatro de estos elementos ahí y luego me saqué con Estiwa otros tres así que banda, tenemos para craftear a Sasuke sí, 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 sí así que dicho esto, voy a terminar de matar a este bicho ahora mismo y nos vamos a ir a craftear a Sasuke mientras sigo tomando mi cafecito porque es muy temprano y Maranto se tiene que despertar estoy viciando mucho gente estoy viciando mucho estoy viciando mucho sobre todo a la mañana la cuenta del viejo sabroso a la mañana le estoy jugando aunque a la noche por ahí me juego algunas partidas sobre todo cuando sale algún raid importante o cosas así y bueno, y me es fundamental porque obviamente vamos a subir mucho nuestro DPS me pidieron mucho que estos capítulos sean más largos hoy voy a hacer una prueba voy a hacer una prueba de hacer un capítulo largo como si fuese un mini stream de lo que va pasando acá y bueno, vamos viendo vamos viendo qué tal va tenemos los Hitachis así que vamos a quitarles el candado acá los tres Hitachitos estos y bueno gente primer crafting de esta cuenta primer crafteable que lo quiero comparar con al Mike lo quiero comparar con al Mike lo quiero subir al nivel 73 y ver qué tan fuerte es realmente el crafteable este qué bonito, qué bonito y qué importante que va a ser para esta cuenta este personaje que ya pega 290 en level 11 obviamente tenemos que darle de comer no lo podemos dejar el nivel 11 vamos a hacer dinerito vamos a hacer un poco de dinerito ahora y luego de hacer dinerito vuelvo más o menos trataré de farmear la misión de este bicho que son 4 bichos más de estos que tengo que matar una vez que mate los 4 bichos vemos cuánto dinero tengo y cuánto le podemos dar de comer a Sasuke entonces regresaría cuando tenga el dinero listo porque si no les voy a dejar viendo cómo mato a los bichos esto porque sería un embole así que banda vuelvo cuando los termine matar estos 4 bichos y cuando ya estemos listos para ver a qué level podemos llevar a Sasuke y hacemos una comparativa entre al Mike y Sasuke y vemos si realmente vale la pena craftear Sasuke que era uno de los mejores que vimos junto con el de Jojo Bizarra bueno bandita dicho esto vuelvo en un topo bueno banda listo completé la misión ahora voy a tirar un ratito en tienda vamos a darle de comer de mientras al personaje me había olvidado lo lento que abre bueno arrancamos con un épico pero así crudamente eso es muy importante porque le va a dar mucho alimento a nuestro querido Sasuke que espero llevarlo a nivel 70 y pico no sé si está 73 o 71 el al Mike pero la idea es equipararlo con el al Mike ahora voy a intentar equipararlo con el al Mike no me fijé en la carpetita cuánto daño hace el al Mike y cuánto daño hace el Sasuke eso lo voy a ver ahora cuando termine de tirar en esta tienda tengo 200 millones no es mucho y todavía me falta matar a 5 Etos para poder terminar Tokyo Ghoul y pasar al otro mapa pero bueno con Etos ya si me voy a demorar son palabras mayores voy a estar dejando FK para poder terminar a Etos y pasar a Chimera que ya ahí estamos hablando de otra cosa cuando pasemos a Chimera ya estamos hablando de otra cosa otra cosa mariposa lo que estoy pensando muy seriamente es cuál van a ser los otros dos personajes que van a acompañarme en Chimera o sea por qué voy a reemplazar a los personajes que tengo actualmente a Kanje y al épico a los dos épicos que tengo de acá de Tokyo Ghoul me parece que bueno uno va a ser Sasuke claramente y creo que voy a cambiar a Kanje por el otro crafteable de Jojo o sea debería ir a buscar tres míticos en Jojo y creo que el cuarto integrante va a ser otro al Mike me parece me parece que va a ser otro al Mike hay que ver cuánto sube mi DPS y cuántos millones puedo conseguir ahora todo va a depender del dinero que pueda conseguir ahora para saber qué es lo que voy a hacer con mi cuarto integrante es muy importante este cuarto integrante así que va a ser quien va a determinar el DPS que vayamos a hacer los tres primeros integrantes los tengo claro voy a ir por ellos hay que ver cuál va a ser el cuarto cuando vea cuánto DPS estoy haciendo y cuánto he mejorado bueno gente ya tenemos la tienda lista acá que poquito dura el dinero y que mucho cuesta hacerlo pero está bien está bien ahí hay una tirada más y listo ahora frenamos me da un épico más excelente y vamos a darle de comer vamos a ordenar por daño no por copas así ahí está le vamos a dar de comer a este vamos a seleccionar todo y lo vamos a subir a 66 bueno está bien nivel 66 ya pega 120k o sea ya puedo quitar a este ya puedo quitar a este ya está bien ya está bien ahí ya está bien vamos a darle de comer vamos a darle de comer esto ahí está y ya tenemos 120k o sea que a nivel 73 a ver a nivel 73 vamos a ver a nivel 73 que esto es súper importante ojalá fuese shiny a nivel 73 va a ser bueno 270k ojo eh poco se habla bueno ya tenemos una tropa que son palabras mayores gente tenemos una tropa que son palabras mayores mi DPS ahora no ha aumentado mucho pero voy a seguir trabajando voy a seguir consiguiendo dinero para poder hacerlo nivel 73 quiero cerrar el 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 Nub2Pro de hoy con All Might equiparado con Sasuke así que voy a seguir trabajando voy a seguir trabajando para esto si ahí vuelvo gente antes de ponerme a matar a Eto quiero decirles que mi DPS en este momento está en eh 3 millones 3.1 3.13 en realidad 3.13 millones vamos a ver a cuánto se me va ahora que tengo a Sasuke 66 vamos a ver a cuánto se me va y vamos a ver cuánto se me va luego de que Sasuke ya esté equiparado con All Might eh quería mostrarles esto 55 horas de juego que hoy no se lo había mostrado así que banda eh vuelvo en un rato gente después de media hora más o menos maté un Eto eh conseguí 100 M más vamos a tirar un poquito en la tienda estuve media hora matando el Eto estuve media hora pegando el Eto no se muere más el Eto así que dije bueno voy a tirar ahora en la tienda para así poder subir un poquito el DPS y matar a Eto si lo hacía en media hora ahora hacerlo en 29 minutos porque no tiene mucho sentido esto sino eh está complicado está complicado gente matar a Eto me faltan 4 Eto todavía no sé serían como 4 horas que voy a tener que estar pegándole pero se puede se puede y vale la pena porque pasaría chimera así que vale mucho la pena y bueno 40 tropas no está mal no está mal 40 tropas para darle de comer a Sasuke de mientras me parece que Sasuke se va a ir por lo menos bien alimentado bien alimentado y nuestro DPS va a subir mucho recuerden en cuanto estaba mi DPS miren ahora mirenlo ahora mirenlo ahora después de haberle pegado Eto un ratito ahora les muestro como está miren como lo dejé bueno 2 estrellitas más listo mientras les muestro eso ando esto acá eh está igual está exactamente igual el DPS no, no puede ser esto está mal o sea algo está mal ¿cómo va a estar igual? ah es que no aumente mucho es que no aumente mucho claro porque Sasuke había pasado al otro por muy poquito no, está bien está bien está bien ahora capaz que se va a notar más claro ahora se va a notar un poco más a ver 140 y este pega 91 no, tendría que haber aumentado igual tendría que haber aumentado igual gente bueno bueno está complicado esto se me está complicando capaz que Sasuke no es tanto como parecía voy a intentar equiparlo con al bike igual y espero no llevar una decepción espero no llevar una decepción no puede ser que me queden tres puntos ah capaz que es porque claro mi DPS lo debo haber hecho con la espadita de damaje mi DPS máximo lo debo haber hecho con la espadita de damaje porque a mí cuando fui al mercader cuando fui a tirar por el mercader el mercader me otorgó la espadita de damaje roja ahí hice mi máximo de DPS y todavía no lo alcanzamos con Sasuke ok 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 eso fue lo que pasó eso fue lo que pasó bueno banda vuelvo cuando consigo un poquito más de dinero porque la verdad estoy muy pobre y hago una tirada más en tienda y voy a tratar de equipar a Sasuke que me va a costar un poquito ya estoy viendo que me va a costar un poquito pero bueno hay que ahorrar dinero ya bueno bandita después de casi toda la mañana casi toda la manera entera estuve terminando esta misión he conseguido un poquito de dinero he conseguido bastante dinerito así que les muestro miren paso a mostrarles he conseguido unos 425 millones mi DPS aumentó un poquito aumentó casi 500B así que estamos bastante bien banda bastante bastante bien no sé eso nada más no mucho más no pasó mucho más nada la verdad no sé si irme a chimera o si tirar en tienda no voy a tirar en tienda voy a tirar en tienda porque necesito que rápido se me va a ir este dinero por favor necesito darle comer al Sasuke porque si no no tiene sentido que no podamos juntar 500 millones rápidamente tampoco te digo rápido pero más o menos rápido o sea no sé en 500 millones en media hora en una hora estaría bien estaría good pero 500 millones en 3-4 horas no me estaría siendo muy rentable por ahora así que no sé si va a pasar hoy a chimera o si va a pasar en el próximo capítulo a chimera pero bueno a chimera vamos a llegar dentro de nada dentro de nada hoy gente voy a estar reparando mi setup así que no va a haber stream en trovo o tal vez hago un stream de noche para mostrarles cómo quedó pero bueno todo este fondo va a cambiar y qué más tenía para contarles y les tenía que contar algo más que me olvidé bueno recuerden que están abiertos los 5 servidores públicos que van a tener link los que son miembros del canal van a tener link en la pestaña comunidad para los miembros para un servidor VIP para ellos y hay 5 públicos que tienen que ir al chat de trovo y en el chat de trovo poner server 1 server 2 server 3 server 4 server 5 para que les tire el link el bot así que banda dicho esto vamos a darle comer ahora a Sasuke apenas podamos ya avisé di todos los avisos parroquiales todos los links están en la descripción del video discord la comunidad discord trovo tienen también instagram por los que tengan instagram y me quieren seguir en instagram todo tienen ahí todo en la descripción está todo todo no se pueden quejar bueno bandita pasado el momento de spam ahora si volvemos al juego ya me quedan solo 200 millones bueno pero por lo menos junté epa por lo menos junté casi casi 100 casi 100 muñequitos para darle comer muñequitos tirados casi 100 personajes para darle comer a Sasuke que no es poca cosa no es poca cosa no nos tocó nada a Gucci el pity para un way rapper está imposible literalmente o sea imposible literalmente calculen que vamos 229 tiradas y el pity lo tenemos en 9k o sea imposible realmente que lo tengamos prontamente way rapper pero si podemos sacarlos un par de jotaros para poder craftear que eso es mi próximo objetivo craftear al que está en silla de ruedas que me parece que es muy 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 importante tenerlo así que banda bueno ahí si voy a cortar con 110 para dar de comer corto voy a cortar en 110 y me voy a poner a ahorrar y me voy a poner a ahorrar ahora si me voy a poner a ahorrar vamos a ver en cuanto queda Sasuke espero que por favor llegue a 70 por lo menos con que llegue a 70 soy feliz casi le voy a comer el canje nada que ver ay que cerca que va a quedar de 70 que cerca que va a quedar de 70 a ver gente vamos a abrir un poquito más me voy a tener que gastar esto también voy a gastar esto 74M pero bueno va a quedar 70 lo cual ya está gold voy a probarlo con Almay a nivel 70 a ver cuál me está rentando un poquito más vamos a probar los dos a ver gente ahí nivel 70 ya puse select puse el otro todavía pega más el otro a ver si mato a este llegaré a hacer no no me va a dar un level más no creo que me dé un level más no creo que la tienda me vaya a dar un level más lo que podría hacer antes de que me dé el oro es esto así por lo menos tengo más orito ahí está reclamamos eso y ahí me va a dar un poquito más de oro nos vamos a equipar esta montura y vamos a ver la insignia listo a ver qué importante haber hecho esto qué importante haber hecho esto gente es muy importante haber hecho Tokyo Ghoul porque ahora vamos a estar un poquito más Gucci vamos a estar un poquito más Gucci bueno ahí muere este mi DPS todavía es muy bajo todavía es muy bajo por más que Sasuke ya esté peando en la locura el DPS sigue siendo muy muy bajo me encantaría poder compararlo vamos muere 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 perra miren lo que tardo en matar uno de estos amigo no tiene ningún sentido muere perra muere perra 48 y con autoclick miren que le estoy metiendo el autoclick duro no pasa naranja amigos no pasa naranja no muere más bueno 28 millones no más ya casi estamos ay bueno pero si pegan todos me ayudarían un poquito más bien 19 18 17 16 14 13 ahí me dieron un par de critics peguen críticos peguen críticos reyes peguen críticos por favor tenemos 10% de chance de críticos pedazos pero bueno algo es algo a ver 71M con 71M cuántas aperturas son nada 10 menos de 10 1 me tienen que salir épicos y raros o un legendario un canje también le daría de comer nada gente nada 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 esto no es ni alimento para Sasuke esto no es ni raros me están tocando ni raros esto para Sasuke es como comer maní no se va a llenar amigos bueno dos raros por lo menos esos dos raros sirven y nada más nada más F a ver no 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 ni a palos bueno ni a palo lo voy a poder mejorar ni a palo lo voy a poder mejorar ahora me va a quedar la comparativa esa de hacer pero bueno vamos a jugar un ratito más de chill tengo media hora más para jugar así que en media hora gente vuelvo y veo como termino bueno banda última tirada en tienda del día ya se me acabó el tiempo para jugar hoy jugué bastante a la mañana vamos a ver cómo queda Sasuke espero poderlo subir un level más aunque sea aunque no creo porque ya está subiendo muy poquito y porque no me toca nada porque si me tocara algo por lo menos estaremos hablando de otra cosa pero no me toca nada no me toca nada y metimos 18 minutitos de capítulo ojo 18 minutitos de capítulo vamos a ver en cuánto lo deja nano después pero más o menos 18 minutitos ustedes me pidieron más tiempo más tiempo tienen bueno banda a ver Sasuke la hora de la verdad no llegó al nivel 71 lo tenemos al albite 73 pero bueno estamos cerca de ese nivel los pícolos estos no le va a dar absolutamente nada así que banda lo dejo acá me voy a poner a ahorrar dinero para poder comprar chimera en cualquier momento y obviamente subir primero voy a subir a este al nivel de este cuando este esté en 73 recién ahí voy a pasar a chimera bandita espero que les haya gustado este video se viene capítulo 7 después ya vamos a ver que día de la semana mañana tengo una sorpresa mañana voy a subir un video distinto que no acostumbran a ver en el canal espero que les guste también nos vemos en el próximo adiós no ...